y qué más pues parceros y parceras yo soy juan diego desde colombia y espero que esté muy bien el día de hoy que hubo pues a curitas bueno el día de hoy vamos a probar free fire match y free fire normal vamos a mirar cuál es el mejor cuál para mí se me hace más chévere jugar cuál tiene más más precisión pero de todas maneras tiene mucha gente quería caer acá a la izquierda pero no importa bueno vamos a cuadrar por aquí antes de eso es que tengo gripita muchachos van cayendo dos qué pena si mi voz se escucha de un poquito diferente pero pues tenemos gripa vea que cayó uno sin arma como corre mi personaje tan chévere no mi arbusto no añado mi arbusto si no hay mira acá escucho puños pero no hay si éste quería darme puños con bluetooth ok bueno ya tenemos muy bastante gente ya tenemos lo que es dos armitas podemos poner la otro chip sin chips jaja bueno acá hay uno más a curar este poquito vean me marcaron en el mapa cuidadito y parece todo mundo dispara 98 la cabeza bien creo que no son dúo hay no mira mira si sólo llegó otro dúo es otro duro hermano a ver no 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 89 bueno otro chip ya tenemos hay veces veces aquí y mi rey no así no me bugea y el otro está tumbado hoy los terminamos matando los dos qué chévere que bien 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 me parece que qué chévere yo porque estoy diciendo que chévere yo nunca digo que chévere perdón hoy 19 19 y porque me sale un loguito a la derecha en la del arma creo que ya todas se pueden chipear o no se van a mastruir esto y vamos a buscar mucho más gente porque es lo que queremos no obviamente escuché disparitos por acá a la izquierda y vamos mira cómo corre mi personaje me encanta mucho es cuando recarga la verdad a ver vamos por este lado no veo nadie hoy hola bro gracias hay otro man aquí push tu patas a bueno todo el aire ojito que pegan duro 62 bien los aplacamos ahí activo dimitri estos son un poquito bochitos o bueno vamos a ver qué quieren hacer este me ruchó no papi le falta mucho pues qué bien y el arma todas las armas ahorita se pueden levelear no sé por qué pero todas ahorita con esta actualización estamos jugando en el aniversario 7 empezamos con el free fire match que pues es uno de los que yo utilizo y me encanta utilizar más pero nunca lo había utilizado pues corriendo de esa manera ni con las armas a ver por acá escuche uno pero me lo marcan al radar pero ya está lejos a ver venga para cada princesa un princeso bueno nada bueno se siguen disparando acá a la derecha perdón a la izquierda había uno que me disparó de arriba hace ratico pero no sé si esté por acá a ver y yo pensé que será uno hueón eso es una hay uno arriba también creo yo no sé pero no escucho gente a ver gente si me suena los mocos mientras juego es que ave la cabeza puso minas tengo un cuidado que puso minas llegó otro por acá por la izquierda es el que yo le había dicho uy como recarga la escopeta ahí no le reventamos la cabeza pero eso no pero me agacho bien rematamos hay que tener mucho cuidado a ver este hoy hoy me pegó la cabeza me dio un tiro con que me pegó y porque me pegó tan duro y tengo el casco a mitad de vida rematamos aquí yo pues hola bien 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 muchachos tengo gripa un problema que me ha estado pasando desde hace como cinco días y no se me quita la gripa comenten que me puedo tomar en el chat porque estoy tomando de todo lo que usted imagina que yo ya tome diga la si tiene un secreto de la abuela a ver pedí un estamos cazando a alguien y mira está acá 65 30 lo que pega la grosa hermano la grosa pega durísimo estamos cazando a uno pero se fue por allá en carro ahorita por ese ojo o que me está apuntando otro creo que va a tomar otra mejor posición creo que vamos a ir a la piedra muchachos de la derecha tenemos cobertura pero no sé si pasar bueno vamos a ver acá hay varios míralo mira otro también y no bajamos ahí se me está reviviendo ahí se alcanzó a parar este man pero lo bajamos pensé que que la verdad no íbamos a rematarlo si se iba a parar no a ver para dónde nos vamos ahorita vamos a vámonos por el man que estábamos cazando porque pues el bro sinceramente bueno que se hizo por acá semana estos manes que a ver van por allá atrás pero vamos a ir del aire mientras tanto pero esta grosa revienta duro a ver lo bajamos bien un par se pega muy duro esta cosa que haces tú bro no sé si no sabía nada luego tiene sonia bueno lo terminamos bajando bien 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 me parece bien porque podemos hacer el aire lo quiero jugar a guambal con los últimos los últimos cinco que hayamos 13 kills bro 13 kills y podemos hacer por ahí unos 17 o sea si no se matan entre ellos podemos hacer varias kills e va uno reviviendo por acá a ver ojo como no par 6 a bueno lo tomamos ahí hay acá hay otro y puro pecho pero es que estamos fríos estamos fríos no juego hace un día como va bajando por él pero le uno a usted perro falta ui mano o sea que somos 3 allá y yo ahí lo bajé lo bajé lo que tiene dimitri huevón no me la robó perro me la robó todas las armas últimamente están pegando muy duro no gente ahora solamente vamos a poder hacer 15 kills nuestro maneme tienen que rushear sí o sí se tienen que gastar todas las paredes para llegar de mí y aprovecho yo a ver vamos a mirar bueno me rushearon por aquí pero les tengo una trampita me quedé sin balas tengo tres balas a ver a ver tengo una trampita acá con esta cosa que puse acá al lado mire la vento adiós bro no no me dañe mi torre bueno vamos a rematar aquí y vamos a retroceder a echarnos un botiquín citó a tiro esta verde y no tengo la habilidad ahí a ver por acá y pero no tengo pared verdad no tengo balas no me acordaba bueno vamos a ir a recargar de una vez recarguemos todo esto de munición bro venga para cabro que me tiras granada deja de tirarme granada ya es como 6 granada y tienen esa ojo hoy estoy crey sano hoy prometra ve hoy el arbustico hay que sacar un vídeo con la venga ojo y no lo valiste madre bro bueno te bajar para ser que yo soy tan buena gente que luego para el muchachos segunda oportunidad les doy a la vida buenísima muchachos ya vamos en el free fire match este es donde yo juego la verdad y vamos con las otras partiditas acuerden que todos son en clasificatoria y nada vamos a seguir por las otras la otra free fire normal bueno ya vamos cayendo de nuevo por una nueva partidita así que venimos en central otra vez recordando bien los tiempos viene mucha gente y recordando bien los tiempos o que vamos a buscar de una vez que cogimos arma de primero pelo vamos a ojo mi niño bien ya acuérdense que estamos escuchando arriba mío ya acuerde que estamos en el free fight normal ya perdí dos partidas o que tiró en tirolesa se fue en tirolesa a ver dónde va velo que un mp5 como un 95 revienta ya se llama el free fight normal vamos a treparnos por esa llantica hay mucha gente todavía y es como cargue los 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 custom y todo en general es me estoy trabajando mucho así como ahorita hablando me estoy trabajando mucho con los controles y algunas personas no hoy perro y mi niño tranquilo mis socios y eso no da leche espérate pues a ver rompemos esto bien creo que me van a ruchar estos dos boludos vamos a mirar vamos calladitos el bro que sabes que somos los propios ninjas suavecito así escuche ojo míralo 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 ch 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 cuidado hola no por qué venga pa'cá uy no perro estoy muerto corremos como las propias p bueno vamos a montarnos arriba bro porque somos las propias raticas bueno no vea nadie creo que a mi remera se tiró uno acá el otro debe estar a la izquierda creo bueno hay lo que dije lo que dije ahora qué vamos a hacer no lo sé rick lo escucho por acá no sé qué vamos a ver lo bajamos ahí llegó otro dúo y éste me subió gente a nuestro ángulo qué le pasa a mi rey es que el otro dúo vení para acá hoy 93 lo que pegó ahora qué vamos a hacer tenemos que esperarlo porque esta nueva pistolita está rota mire cómo daña el hielo a ver adiós adiós mi rey creo que faltan los dos de la tienda correcto por acá estamos a mí la final de la tienda bien bien no me caí pero será que paró ya el otro no lo sé la verdad y con este cut tom wood en free fire normal ojo uy 39 hay que rucharle vamos hay que rucharle a este tipo a puro pecho hay mira el otro va cayendo allá estoy muy trabajo porque como que cambiaron los controles pero igual así jugamos para más ligero hoy pero a ver sí muchachos la verdad estoy estos controles no me sirven la verdad bailas esto me están persiguiendo toda la vida y perros relájense un poco bro me están persiguiendo todo la partida de hueón no podía hacer nada por estos dos un huevón y últimamente todas las personas como pegan durísimo mirada pegan durísimo y tienen toda la vida del mundo huevón corre sakura de mierda corre perro no huevón no cuanta vida tiene pues no estoy más trabajo dios mío pero que cuánta vida tiene eso hombre o cual hoguera no hermano que pereza jugar con esa gente así en serio toda la vida del mundo de free fire tienen y mire me sigue ruchando encima me viene ruchando desde brasilia estos dos pero los voy a bajar ahorita todo el mundo tiene como el triple de daño el triple de vida yo no sé pero yo le disparo a cabeza todo a ver mira eso la empaca a ver le damos bien el otro y luego sabes que lo va a ser emote toma tu bandera bro yo porque no la gol de la risa pero miren mi nombre mire aprenda de ese nombre el mata squadra mata duos 3.000 y dure toda la partida con ese dúo y un al parecer se mataron todo el mundo arriba hay mire si acá sigue otra persona así quedamos ahí por ella pero a ver que hay en este luces ah bueno un botiquín bien uy me vio ay que belleza que tiro que tiro bien rematamos bien le ponemos ojo mano parecen bots pero pegan durísimo es que a ver mano parecen bots pero pegan duro huevón no entiendo por qué muchachos pero miren eso se merece un like muchachos o free fire más que nunca el free fire normal que nunca lo juego y mire como 10 10 kills y como este carro hoy viene por mí no otro dúo que no me dejará en paz huevo me imagino que otro dúo que no me dejará en paz eso viene enruchando todo el mapa a ver suba pues que le envían eso no no joda cuánta vida tiene bro ah no papi no sé qué tiene no sé cómo cómo me pegó un francazo este perro retrocede a mí yo con este custom wood que y el táctil a veces también me molesta cuidado pero el de la es el de la franco me tiene jodido mano mi táctil no me ocurre ay huevón no perro yo tengo el solar hecho mierda me voy a ese carro a la versión no perro no me bajo me bajo corre huevón no huevón estos manes me van a seguir ruchando pa' estos manes son como los otros canzones no me que ya casi gente estamos por cambiar el el iphone vamos a comprar el 15 pro match ay mira esta ay vea ese regalito lo bajamos bien por ahí ya escucho los otros ay si me vienen rushando vamos a arrebatar primero mi kill por si me muero perro granito suban pues suban pues suban vamos a poner ay perro ponemos una parecita aquí arriba aquí aquí le ponemos una parecita acá no desapareció re mala no no bailan no no papi no parche ay que rabia este táctil perro la manqué también ahí huevón pero bueno no importa muchachos la verdad fue una partida muy buena nos mataron pero no importa espero que le haya gustado el video no tenía el final feliz pero nada muchachos disfrútenlo bye bye chau